Cuando exportamos talento, capital humano, inteligencia, no solamente exportamos un enorme valor, sino que además lo exportamos desde un recurso que nos queda, que es el maravilloso talento que tienen miles de argentinos y argentinas a la hora de pensar, programar, investigar y transformar su conocimiento en resultados reales económicos para la Argentina. La decisión del gobierno, del presidente, de cada uno de nosotros de impulsar este programa de incentivos, de beneficios alrededor de la economía del conocimiento tiene claramente un impacto en los números. Aspiramos a que este sector en el 2023 exporte 10.000 millones de dólares y se consolide como el tercer complejo exportador de la Argentina. Pero sobre todas las cosas aspiramos a que esa enorme marca de reconocimiento que tiene la Argentina a nivel regional respecto del capital humano se transforme en una marca permanente. Muchísimas gracias por acompañarnos y a partir de ahora lo que tenemos es, con las nuevas normas, el trabajo juntos para que en el 2023 tengamos 10.000 millones de dólares de exportación y el orgullo de que miles de argentinos se incorporaron al mercado de trabajo a partir de esta iniciativa. Muchas gracias.